¡Hey! Muy buenas a todos, aquí TheKanare97 y estoy aquí de vuelta en un nuevo gameplay de Battlefield Hardline Y bueno, continuamos aquí con la historia, estamos en el episodio 3, cebo para caimanes Y regresamos después de un anterior episodio bastante movidito la verdad Y con serias dudas sobre nuestra compañera que parece ser que le va un poco el rollo duro, ¿no? El rollo pegar ahí al delincuente, parece que le va, le ha cogido el gustillo y no para Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en el capítulo de hoy A ver si se tranquiliza un poquito porque encima se nos puso un poco chula Yo os recomiendo que veáis el episodio anterior porque esta compañera ya no me está gustando tanto, ¿eh? A lo primero iba bien, sí, tal, eres maja, te salvo, vale, bien Pero ahora ya no, ahora ya se está pasando, así que nada, vamos a ver qué ocurre Lo tenía todo en valdeza, sin la codicia Claro, que te gusta hablar De verdad, muy bien, improvisar y fatal mantener las cosas tranquilas ¿Qué coño ha sido todo eso? ¿Quería verme, señor? Siéntate, Mendoza Un pequeño cambio para vosotros Relájate, no te apuesta a dirigir el tráfico Bueno, aún no Bueno, Leo, nuestro buen amigo, nos contó lo que sabía y salió por la puerta Pensé que venía en busca de protección Dile a Nick lo que contó, Leo Pardos de drogas ¿Te estás quedando conmigo? Los aviones despegan y las drogas aterrizan Caen en los Everglades y... Enseñéselo Un mapa de pesca ¿Quién llega a esta operación? Un capullo llamado Reminant Hace dos años, el tal Nelis no era nadie Un punto en el radar Ahora dirige toda la red en la que trabajaba Tyson Lasford Parece un tipo de curioso Sí, eso es Quiero que vayas a ese enodazal que llamamos Parque Nacional Y descubras hasta dónde llega su ambición Señor ¿Por qué iba Leo a delatar a su jefe para luego marcharte sin nuestra protección? Bueno, Leo dijo que ya no se sentía a salvo Cerca de la policía Podré ir marchando Mejor no, Mendoza Quédate un momento Normal, se va a sentir a salvo acerca de esta Sí Tu compañera es un poco cascarrabia Creen lo que hace, señor Buena respuesta Siéntate, hijo Mira, va a haber quejas por lo de Nelmo Puso excesivo de la fuerza y esas cosas Tranquilo Yo me ocupo Se lo agradecemos Gracias, señor ¿Cómo está tu madre, detective? Perdón, capitán Seguro que sufrió mucho para sacarte de Cuba A tu edad no te hacen detective sin comprobar exhaustivamente tu pasado Y tú tenías mucho para comprobar Y tú tenías mucho para comprobar Señor, yo... Está bien Sé lo que es tener a un imbécil por padre Yo tardé mucho en encontrar mi camino Tú Vas por buen camino, hijo No te despedes Vaya Pues sí que es mago Este... Este capitán Este sargento Lo que sea No me acuerdo El mapa de Leo es confuso Las ganas de mal, pero... Creo que hemos llegado Leo le dio el mapa a dos simas Sin ningún motivo Lo que nos dio es una mierda de mapa Sí, pero ¿qué saca él? Eso es lo que no me cuadra Está claro que alguien o algo lo presiona Leo quiere que sepamos quién tira estos paquetes Para que acabemos con su competencia ¿No? Leo sabe que mi ami está acabado Seguro que ya estará montando Un laboratorio de metanfetamina en Iowa ¿En qué cosa estabas pensando Para meterle semejante paleta? Leo tenía un problema de actitud Y podríamos haber tenido problemas Con asuntos internos Ahí está la vida Al punto de entrega Vale Oh, manejo yo Perfecto Vale, perfecto Ahora me toca a mí manejar la barquita Bueno A ver, hay sitios que no sé si puedo pasar o no Ah, por aquí Ah, pues mira Pues puedo pasar por aquí también Vamos a ver si llegamos Oye, parecido ¡Oh, Dios! ¿Eso era un caiman? ¿Cocodrilo? Muy bien Trabajaba mucho Vaya, eh Oye, te lo juro El paquete parecía más cercano, eh Ahora, pues por ahí A dar una vuelta Encuentra el paquete de droga Ah, vale, por allí Estos están aquí Con su charla Particular Y no me dejan hablar Si ellos hablan Yo no puedo hablar mucho Verás, estoy viendo que me voy a quedar encallado En algún En algún saliente de estos Vale, tenemos que localizar ahora el segundo paquete de droga Para marcarlo Y así poder rastrear a los que recojan la droga Seguirles Pillarles Y Y esta tía llegará y les meterá un guantazo Vale, tengo que rodear esto Oye, a ver si veo otro caimán de esto Mira, 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 mira Míralos Qué guapo Me gustan mucho los caimanes Lejos Pero me gustan A ver, aquí se viene Y Uy, uy, uy Madre mía Mira, no me estoy quedando aquí Porque la vaca aguanta Perfecto ¿Y ahora dónde vamos? Por aquí Ole Vale, puraré no seguir los consejos de esta tía Me hace un poco Un poco tonta ahora mismo O sea, que para caerle bien al capitán Hay que mancharse las manos, ¿no? Te voy a manchar la cara, chaval La cara Aguantazo Me voy a quitar el guante Pero solo para atarte con él La cara Vale Ahí tenemos el punto de destino Vamos a ver qué es lo que pasa ahora Supuestamente rastrearemos ¿Eh? Atacar el aerobote Paran un muelle para desembarcar el aerobote Los muelles se indican con iconos de bandera Ok Espera, espera Que todavía me estrelló Vale No te preocupes Nos tienen más miedo ellos a nosotros Que nosotros a ellos Sí, claro Lo dudo Lo dudo Marca el último paquete ¿Y dónde está? Ah, está ahí Me va a salir un caimán Es que lo estoy viendo ¿Y cuál tengo yo para marcar? ¿Cómo lo marco? ¿Cómo lo marco? A ver, a ver, a ver Marca el último ¿Cómo? Por favor? Por favor Si me meto en el agua Verás Verás Atentos a la gracia, eh Atentos a la gracia Verás Que me va a salir un caimán Que es que lo estoy viendo, chaval Marco el paquete Marco el paquete Claro que sí Si es que Sí, bueno Y lo coge con la Anda, anda, anda Ah, ¿cuál es la A? ¿Cuál es la A? ¿Cuál es la A? El pulso todo Pulso todo Pulso todo D ¿Pero cuál es la D? ¿Pero qué me estás contando? Me come Dios, de la que me ha salvado De la que me ha salvado, chaval Ya no me cae más la tía Desde luego ¿Tú crees? ¿Seguro? O sea Me cago en el caimán, chaval Y su raza No, si te parece Me quedo Otro rato Madre mía, chicos Ya sabía yo Que me iba a salir un caimán ¿El qué? Vale R No, este no es la R Tengo una escopeta Ah, no Vale He cogido He cogido esto Vale, vale, vale Ok Vale, vale No te vale ningún sitio de estos Aquí sí, ¿no? Te engancho Vale Y ya está Ahora en teoría puedo subir Dime que no he tirado Dime que no he tirado el gancho Al menos Ok Oye, aquí No El gancho ya lo tengo Vale Vamos a subir Madre mía Como escalamos, eh Parecemos aquí Gimnastas Ok Qué bonito No me fío del agua O sea, no quiero Meterme en el agua No más, por favor Vale Ahora en teoría Vamos a ver Vamos a echar un vistazo No tendré que clavar ¿Cómo? A ver, ¿puedo subir por aquí? No, no Tendré que meter Otro arpón ahí No me deja Meter un arpón Vamos a ver Será por aquí A lo mejor Míralo Ahí está Vale Cargamos esto No me gusta mucho Esto de tener que Poner los arpones Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Uy Cogido Bueno, da igual Ah, también Pero esta tía Que tiene el bolsillo De Doraemon ¿O qué? Pero bueno Vale La tirolina No Este hemos dicho Que no es Vale La tengo Vale Pues simplemente Será apuntar Taca ¿Qué tablones? Déjate Acércate y engancha No, recogernos Acércate y engancha Pero ¿Cómo que acércate y engancha? Ah Vale Vale, vale, vale Fallo mío Fallo mío Que estoy un poco Estoy que no estoy Investiga el cobertizo Pues me indica Que Hay ahí Unas cuantas personas Vale, vamos a acercarle El zoom Oh Hemos Tenemos a uno Este no me deja Dime que no me ha visto Me ha visto Me ha visto Jodas No, pero no vengas No vengas No vengas, compañero No me ha visto Vale Y encima ahora ¿Cuál era la placa? Flipa Que viene Compañera Eh Pues te reduzco Ahora Puedes parar Mira, detenido Tenemos a uno Vale, vale, vale No, no preocupar No preocupar No preocuparse Compañera Si me ayudas Vamos a por ellos Hostia Pues me lo ha cargado Me las he cargado O sea Tirar con la cabeza Y a tomar por saco ¿Quieren melones? Yo cazo melones Madre mía De melones, melones Y tengo el que me toca Venga A ver que tengo yo Vale, la mía es mejor Parece que ese paquete No cayó donde debía Uy Vale Activar escáner Vale Tenemos que activar el escáner Para analizar estas pistas Ala Analizado Nivel de experto 4 Perfecto Si es que estoy hecho Vamos Todo el experto Nuevos subfusiles Vale Eso ya me interesa más No me inspira confianza Tener que entrar aquí Eh Ya os lo digo Vale Allá que voy Estamos muy fuertes Y Vale, vale No hay nadie No hay nadie Hago bien en no fiarme Sobre todo en este tipo de juegos Vale La pistolita La podemos cambiar por alguna Alguna mejor Uy, que bonita A ver Sinceramente Me gusta esta un montón Eh Lo único del control Un Decepcionante Uy Vale La que me mola es esta La que me mola es esta Y tengo que desbloquearla ¿Cómo se desbloquea? ¿Dónde? ¿No te pone por aquí? En plan Nivel de experto 8 Uy, estoy en el 4 Flipa Vale Eh Me da a mí Que me voy a quedar un poco Con las ganas A ver Que más Oh Ahí estamos La di Vale, vale, vale Bueno, pues No puedo usar ninguna Oh Tenemos esta Ah, bueno Pero esta era mejor Es verdad Bueno, da igual Pues nos quedamos con esto Porque tampoco tenemos Nada interesante Uy Quería mirar un momento Déjame ver El principal que tenemos ¿Son los escopetas? Bueno, esta es mejor Obviamente Es que para una MPX o Una MP5K ¡Oh! ¡Ojo! La P90 ¿En serio la P90 Quita tan poco? Venga, hombre Queda a timar a quien yo te diga Bueno, pues nada No tenemos nada Se acabó ¡Hala, cagada! Nada Vamos a analizar esto Y ya nos vamos Comprobar radio Vaya Pensé que tenía que analizar ¡No! Vale, nos toca ahora Ir al barco Venga, venga, venga Podemos ¿Activar escáner? ¿De qué? Vale Medidor de distancia del escáner La esquina superior izquierda del escáner Aporta información sobre tu posición actual El número de pruebas que hay en la zona Y tu proximidad a la prueba más cercana Ok, vale Me parece correcto Me toca llevarla a mí, ¿no? Venga ¿Quieres informar de esto? Esta no es precisamente nuestra jurisdicción Primero vamos a por Nels Es más ambicioso de lo que creía Los capullos siempre lo son Vaya ¿Sabes qué es lo que más miedo me da de esta roca? Que quien gane tendrá mucho dinero y muchas amas Sí Y cuando terminen entre ellos Vendrán a por nosotros Como en los 80 Mira, no quiero ya ni ver más caimanes Vale Madre mía, ¿eh? ¿Cómo he aparcado? Parece un profesional No, al agua, no, al agua, no Oye, ¿y para qué? ¿Para qué le eches me dice que me para aquí si no hay nada? Voy a ver si hay algo por aquí Pero No hay nada Entonces yo ¿A qué le meto un tiro a eso? Entonces ¿para qué le eches me dice que me para aquí? Y esta basura A lo mejor me he confundido yo Va, con el Buen aparcamiento que he hecho A ver si es que soy yo Y me he confundido De lado Pero yo juraría que Había un icono aquí, ¿no? A los caimanes Qué monos Chaval, qué asco Les voy a coger a los caimanes Después del día de hoy Menos mal Que la verdad Yo ya me esperaba un poquito El hecho de que me iba a salir el caimán ¿No? Se veía venir Y eso te ayuda A que te quite el susto Pero Si eres una persona En plan inocente Que no te lo esperas Siquiera El asco que le podías haber cogido hoy A un caimán Era un poco Un poco grande Vamos a ver Oye, tío Pero, ¿dónde están aquí las cosas? ¿Estoy al otro extremo o qué? ¿Qué tengo que hacer? A ver Investiga Pues mueve Pues investiga las pistas Y se quedan tan anchos, ¿eh? No te creas Uy, que me como el árbol Que no Madre mía Manejamos esto Que ya parece que llevamos toda la vida Estoy dando todo el rodeo Seguramente Aquí me ponía ahora el indicador ¿Eh? O sea Ala, otro buen aparcamiento Creo que soy yo el que lo ha hecho mal Y en el otro lado había una pista Pero Objetivo completado Flipa Objetivo completado Ala Vale, voy al molino Y el molino Claro, hombre Vale, pues subiré por aquí Digo yo Y ahora por aquí Ala Tocoto Uhhh Uh, uh, uh Vale, vamos a investigar un poquito A ver si hay alguien más ¿Pero cómo me voy a acercar más? ¿Cómo pretendes que me acerque más? O sea ¿Estás loca? Vale, la pregunta es Voy a intentar mirar A ver ¿Cómo abordamos eso? ¿Sabes? O sea Madre mía Por el camino principal Va a ser la mejor manera Por lo que estoy viendo Tocoto Vale Eso sí Tiene que ser Mucho Mucho sigilo Mucho sigilo Vamos a ver Echemos un ojo Porque Esto no es moco de pavo Sigilo Agachadito Vale, vale Puedo acercarme por aquí Ojo Ojo que este me Uy, que me llega a ver Vale Hay que tener mucho cuidado Eso está claro Aquí no podemos ir ¿Qué haces? Sí Se le ha ido a ese Vale Ahora Me puedo asomar yo aquí Perfecto Vale Y mi compañera Anda, mira A ver si puedo tirarle Un casquillo ahí Sí, sí, sí Ve, ve, ve Ay no, pero Va otro compañero suyo Es que si va otro compañero suyo Uy Si va otro compañero suyo Ya no me interesa Aquí el tema Ven, ven, ven Que venga En cuanto venga Le enchufo En cuanto venga Le enchufo No viene Ahí me la ha jugado Me podía haber visto Pero fácil Aquí, aquí, aquí No, me viene el otro Me viene el otro He alertado demasiado Me cago en todo Me he alertado demasiado Se va, se va, se va Me cago en Chicos Así es como No hay que hacerlo Si tuviese silencio Hostia, que me ven, que me ven Que me ven ¿Qué hago yo ahora? Pues me meto por aquí, eh Que le den a todo Flipa el caimán En un puesto estratégico Por favor Por favor Por favor Por favor Vale Vale, he llegado hasta aquí Sí, claro Vale, hemos llegado hasta aquí Sin que nos encuentren Yo, yo Os digo Me encuentro mejor Si voy A saco Tío, pero Pero, ¿dónde va? Pero ya está pava Pero, o sea Vamos a ver Esta por dónde ha venido Que yo me entere Esta por dónde leches ha venido Que yo no No me aclaro Estoy oyendo algo aquí Estoy oyendo algo Mira ¿Sabes qué? ¿Sabéis lo que os digo? Yo voy a ir a lo loco Voy a ir a lo loco Y ya está Joder, es que en esta casa Hay tres, ¿sabes? Es que hay tres En esta casa Me cago en todo No Vale Creo que puedo pasar Desapercibido Detrás de este Cubo ¿Han visto a mi compañera? ¡Sorpresa! Vale, vale, vale Déjame llevarme el cuerpo No puedo llevarme el cuerpo Vale Pues nada Vamos a coger Vamos a irnos por aquí Sin que nos vean Vale, vale, vale Vale, vale Si el objetivo no es cargarnos a todos Realmente O sea El objetivo es llegar A lo que nos interesa Que me ve No me veas Vale Vamos con sigilo Vamos con sigilo A este le vamos a pillar Fácilmente Vale, vale, vale Me la han jugado Con la detención Pero oye No pasa nada Porque no nos han pillado Y hemos llegado A la zona que nos interesa Así que nada Vamos a entrar rápidamente Antes de que la cague En algún De alguna manera ¿Pero aquí está? ¿De dónde salen? Hola Sí, aquí todo bien Todo muy bien ¿Qué coño eres? Soy Antonio ¿Dónde está Tommy? Sí Está cagando No necesitamos saberlo De la canal Saben que toca reunirse Vale ¿A dónde va? No me sabe A dónde coño va Antonio Dile que vamos de camino Vaya Vale Le hemos puesto una excusa Cuanto menos mala Pero oye Ha colado Así que nada Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Vuelve al aerobote? ¿En serio? He visto esto antes De allí Desde la lejuna Y uff Vale Volvemos al aerobote Pero este pavo Se ha dormido aquí Pero O sea Te detienen Y tú coges Y te duermes O sea Di que sí Qué grande los tiene Me cago en Ojo Que este se queda solo ahora Es el momento Es el momento Es el momento Es el momento De detener a este Chaval Tú te quedas aquí Esposadito Y Espérate Espérate Que pueda hacer un dos por uno O incluso a todos No a todos No a todos Tampoco nos vengamos arriba Que Es que claro Están Muy bien posicionados Vale A lo mejor Al de esa casa También lo puedo pillar No A ver Quería hacer esto Vale Uno detenido Si los detengo A todos Me llevo bonus Te reduzco Vale Detenido Otro más Vale Creo que este era otro Orden de arresto Ahí lo tenemos Ok Perfecto 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 Esto va bien Esto va bien Pero como detengo Ya este ahora Me cago en Y esta pava ¿Dónde va? Flipa Y a esta no la ven Venga Hombre a cagar Tú Quieto 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 Tranquilo Venga Tranquilo Ala Otro Que se venía aquí a chivar ¿Tiene o te han enseñado Lo que pasaba Con los chivatos? Vale Yo creo que los voy a detener A todos Activar el escáner Vale De este no me dice Uy De este no me dice nada Ese si que no me ha visto Pues porque no ha querido Si le tira algo por allí Déjate de escáner Déjate de escáner Vamos Que le pillamos Que le tenemos Le tenemos Chicos Le tenemos Este es nuestro también Este es nuestro Pero no te vayas No te vayas Tranquilo Venga Otro más Dí que sí Dí que sí Que los pillamos a todos Que todos arrestados Adiós 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 Acabo de ver al caimán Por cierto A ver si le puedo tirar Un casquillo desde allí Uy Que porquería de fuerza Que porquería de fuerza Chaval No me ve Lo que no sé Es como no ve a su compañero Pero oye Toda tu bola Toda tu bola Tú eres mío Otro mío Chicos Que le tengo Venga campeón Eh Tienen que estar flipando Porque aparece un policía Detenerles Pero en plan agachado En plan Soy una tortuga Mi compañera allí Haciendo el retrasado Mira Este sin miramientos Eh Eh Pero que hace No me ha sacado la placa Pues ya que me ha dado Si están todos arrestados Vale Están todos arrestados Chicos Ya está Ya no No hay más No hay más tonterías Venga Ala Al barco A ver Hemos completado todos los arrestos Eh No Vale Da igual No pasa nada Vamos al barco Que es lo que tenemos que hacer Ay no Por el agua no No me gusta meterme en el agua Aquí no O sea Visto lo visto No me gusta meterme en el agua Vale Volvemos al barco Objetivo completado Vuelvan al bote Vale Vale Ya hemos completado una parte de la misión Ahora supuestamente Madre mía Cállate hombre Que estoy hablando Uy va Eh Que es por aquí Vale Dame un momentito Que mire una cosita Chicos Nada Esto Un momentito De nada Vale Espero que la misión Se acabe rápidamente Porque llevo Como media hora Grabando Y No quiero que se alargue demasiado El vídeo Vale Que esto se haga En plan serie Pero Ya sabéis que las series Muy largas O largas en exceso No llegan a ser buenas Al menos no le llega a gustar A la gente Vale Vamos a ir directamente Hemos conseguido Capturar Bueno Arrestar A todos los delincuentes Que había en la zona anterior Y conseguir todas las pistas Para Pues no sé para qué Realmente Uy 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 Vaya Bueno Pues parece que esta chica Ha tenido Sus más y sus menos Con ese tal Tyson Bueno Nadie es perfecto Nadie tiene novios perfectos Vale Vamos a ver Que encontramos aquí Activa el escáner Activo el escáner Distancia No Por aquí no Por aquí Me caigo No no Al agua no Al agua no Al agua no Vale vale Al agua no Vale es por aquí Es por aquí Como veis Arriba a la izquierda Tenemos Un escáner Que nos indica Un poco Donde está El La pista Me estaba hablando un poco No por aquí no Por atrás si Por aquí Por aquí Ojo Ocho Siete Siete Uy Un tablón Siete Vale Es por aquí Chicos Lo tenemos Seis No Siete Seis Oye Me está tomando el pelo A mis pies Y si meto Zoom Según esto Está por aquí Está por aquí O eso Me está tomando el pelo Una de dos Vale Vamos a ver Vale Tengo La flecha Me indica Mejor arriba A lo mejor es arriba No tengo ni idea Chicos O sea Me estoy Mareando yo solo Estoy mareando Pero yo solo Además A ver Vamos a quitar un momento El escáner Voy a Echarme un poquito Para atrás A lo mejor Hay que bucear O a lo mejor no A lo mejor Está arriba Que va a estar arriba Seguro O sea Eso Tengo claro Lo tienes claro tú Y lo tengo claro yo ¿Y cómo subo? No 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 puedo subir por aquí De alguna manera Tiene que haber de subir Ahí No me deja Vaya 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 Me cago en el árbol Vale Y por Vale, vale Vuelvo ¿Cómo subo yo aquí? O sea Oye El mapa Podríais darle un poco De amplitud ¿Eh? Que eso Se está quedando En nada A lo mejor Está ahí arriba Lo que yo necesito Y no puedo subir Vale Porque lo que tengo Es una tirolina ¿Verdad? Eso es lo que me quieres decir Vale Vamos al equipo táctico Dispositivos Tirolina Gancho de arpeo Vale Ahora sí Ahora sí Vais a ver Como ahora sí me deja Ahí lo tienes Míralo Madre mía No se puede ser más tonto No se puede ser más tonto Bueno Subimos He dicho Subimos Y está aquí La prueba ¿Verdad? Uh Vaya Vale Ahora sí que lo tenemos Ok Ya tenemos una prueba Ahora Ahora yo creo que ya ¿No? Venga Que me llevo el gancho Soy así ¿Cuál es? Investiga las pistas Pero ¿Qué pistas? ¿Qué pistas? Madre mía Este va a ser El episodio eterno No No acaba nunca Madre mía Vale Vamos a A ver Ah vale Nos queda una última pista En teoría Que seguramente es donde he estado A lo primero Pero Ah mira Está aquí cerquita Bueno oye Pues entonces Ni tan mal Vale Vamos a intentar aparcar Sin matarnos Perfecto Perfecto Oye Vale Vamos a ver Me pica un poco el cuello Nada Arregla Por aquí No tiene pinta de haber nadie Desde el depósito de agua No No podía No me digas queima gente Yo voy a lo loco ahora A ver Las alarmas harán que acudan refuerzos Desactiva las alarmas O destruye los altavoces Para impedir que acudan los refuerzos Mira Campeón Yo voy a hacerme esto Pero a saco Las alarmas Que están Podéis hacerlo con sigilo O sin él Encantado No No En silencio No Que tardo Una barbaridad Silencio Yo no puedo hacer esto En silencio Es imposible para mi Hacer esto en silencio Encima si ya voy Matándome yo solo Es que soy muy tonto Es que soy muy tonto Ya les he alertado Así que imagínate Os acordáis del sigilo Pero si es que la están viendo A ella Se acabó A tomar por saco el sigilo Ala Ya le han dado las alarmas ¿No? Vale Eso explota Eso explota Vale Sí, claro Pero Es más fácil hablar Que actuar Vale Chicos Ya os he dicho Que yo No iba a hacerlo en sigilo No tengo balas A la épica Tengo que hacerlo Oye Este tío Que es inmune A perdigo Oh Dios Yo también quiero granadas Vale Aquí muero Aquí muero Toma Chaval La escopeta Cuando reparte Reparte Toma Venga Me romperé Esa mierda Bueno Bueno Vale Me tumbo Toma Eh Oye 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 Me cago en En la espalda Campeón Ah Que estás ahí Vale Joder Cómo cae No Uy Ay Ay Vale Perfecto Se acabó Se acabó el sigilo Se acabó el sigilo Ah Que ahí hay más Se acabó el sigilo Madre mía Me quedan cuatro balas Vale 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 Campeo Campeo Le daré desde aquí Con la escopeta Le doy Buah Pero es penoso El daño Vale Voy a hacerle El truco No te he visto El truco Me truco Que me voy por aquí Y Cucutras Vale Y tú Y tú también Adiós 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 Eh Eh Madre mía A pipa Mira Esto menos mal Menos mal Que es un juego Menos mal Que es un juego Me han detectado Por culpa De que me he caído Y he hecho ruido Pero ya está No pasa No pasa nada Ala Así se hace más rápido Tecnología punta Esos trazos Sí que tendrán cobertura aquí Este tipo Tenía que ir luego A una reunión En un estadio El estadio más cerca No están mirando Bueno No creo que esto Signifique eso Va Hora de continuar Un segundo Creo que se refiere Al parque acuático ¿Un parque acuático? Antes había un gran escenario En el agua Mi madre me llevó Dieces cuando era pequeño Había un cerro Que hacía en esquí acuático ¿Nunca has oído hablar de eso? Me críe en un desierto Necesitamos Vaya Vaya Oye pero esto cuando acaba Esto cuando acaba En serio tío Pero Por favor Ve al estadio Ve al estadio Me cago en el estadio Que quiero acabar ya Que esto se va a hacer Larguísimo Madre mía Mira ahí tenemos gente Vamos a analizar un poquito Ahora Esta gente Ya os digo yo Lo que va a pasar Les voy a meter Una cada uno El primero Venga El primero Este también cae Que te mueras Y tú también Por asomarte Venga Se asoma Pues en el pie Claro que con peón Pero si es que me has enseñado Todo el pie Adiós 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 Compañera ¿Me cubres? Me cubre Me cubre Me cubre Madre mía Como me cubre Vale Vamos a ver si acabamos esto De una vez Porque os digo Se está haciendo eterno Vamos vamos Agárrate Agárrate Madre mía Luego tardaré 200 años En subirlo Pero no pasa nada Vamos a ver el espectáculo Es que es como una serie Insisto ¿Qué ha pasado? Vale Parece que hay cinemática Las pantallas de carga Ya sabéis Yo las adoro En estos videojuegos Yo Les he cogido un cariño Vale ya hemos llegado Al parque acuático Vamos a ver Objetivo completado Ve al estadio Objetivo completado Ok Pues nada No se si queda mucho más Uy No se si queda mucho más De la misión Voy a continuarlo Aunque este episodio Acabe durando una hora Bueno Es lo que hay Por el espectáculo La serie Es lo que tiene Vamos corriendo Vale Hala Encima despacio Si claro Voy a cambiar de arma Voy a ver si hay alguna mejor Está en precisión Y daño Es mejor Pero el control Por lo visto Da pena Bueno me la voy a pillar igualmente Pues porque si Y de arma Me da a mi que Que me quedo con la P90 Ala Mira óptica Pues si porque no tengo ninguna otra Sin accesorios Sin accesorios Boca Tampoco Camuflaje Eh Tostadito Venga Por que no Vale Vamos corriendo Vamos mega corriendo Oye En serio Esto va a ser larguísimo Me da a mi eh Esto va a ser demasiado largo Creo yo Osea No me mola nada El hecho de que sea tan largo Vale 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 A este lo detenemos Y nadie más me ha visto ¿No? Perfecto A ver si Paso 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 A ver Que tenemos que hacer Identifica a Ned Allí Nada nada No tiene pinta de Ned Tampoco Tampoco ¿Qué pasa ahora? No puede ser que me haya visto Este Parguela No puede ser que me haya visto Como venga Va a pillar Va a pillar Va a pillar Vale Tu pa' abajo Ala Por campeón Yo creo que los voy a detener a todos Y me voy a dejar de tonterías Vale A este de aquí abajo Le vamos a pillar también Vale Con tranquilidad Tranquilidad Este Campeón Vale Otro menos Oye Oye Es impecable Con las detenciones Antes los mataba a todos Hoy Solo la mitad No 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 te pongas ahí No te pongas ahí Vaya Y tienen que ir dos Y tienen que ir dos Yo te digo Como fallé esta misión Una vez Dime que no me ve nadie Triunfo eh Como no me ve a nadie Vamos Que lento es Hay escaleras No hay escaleras Es que el pavo de arriba Es el que me va a dar problemas No puedo pasar por aquí Claro Pero si es que es normal Es normal que me vea A ver ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo hago? No Aquí no ¿Qué dices? Vale Ese baja ¿No? ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? Se acabó No me puedo creer Que no me hayan visto Los otros ¿Quién es Ned? Policía No te muevas ¿Qué está pasando? ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¿Cómo que? ¿Pero cómo que vamos? ¿Cómo que vamos? ¿Qué? ¿Estás flipando o qué? ¿Estás flipando? ¿Estás flipando? ¿Estás flipando? Estás flipando Estás flipando mucho Me cago en todo Que te quedes quieto Eh Tú y yo vamos a tener un problema ¡No! No, no, no A ver Vamos a llevarnos bien Vamos a llevarnos bien Compañero Menos mal Insisto Que esto es un juego Toma Me cago en Que te Que post aplasto ¡Uh! Chaval ¿Cómo le he aplastado? Vale, vale Tenemos que ir corriendo a por Ned A por Ned A por Ned ¿Por Ned? ¿Ned? Oye Ned Ven aquí Abre, 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 abre Corre Que se va Pero por favor ¡Qué lento eres! A la izquierda A la izquierda Nelz 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 ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que no Que le mate Espera Voy a pedir un helicóptero Lo encontraremos antes De que se aleje ¿Qué leches? Pero disparale O algo Ay, qué cosa Oh, qué cosa Pues bueno Chicos Hemos tenido A este Aquí a puntito Pero mi personaje Dice No, no le voy a disparar Que me da vergüenza ¿En serio Tanto para esto? Ya habéis visto Yo para el sigilo No valgo Yo ya me pongo nervísimo Y tengo que pegar Un tiro a alguien No lo encontraremos Obviamente Hoy Vaya Vale Una cosa Voy a dejar esto Para el siguiente episodio Porque se está alargando Demasiado Como veis Así que nada Esto ha sido todo Por hoy Ha habido Demasiado Caimanes Detenciones Una burrada de cosas Tenemos ahora Una duda Existencial De que a lo mejor Este traficante Ha hecho Un trato Con nuestro compañero De la policía Quién sabe Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y ya os veis Si os ha gustado Dadle a likes Favoritos Y todo ese tema Muchísimas gracias A todos Por aguantarme Un día más Aquí en mi canal Y nos vemos En el siguiente Gameplay Adiós Vamos a ver